Una tarde de febrero del 2015 entré a la página del Consejo y Secundaria y encuentro inscripción a un curso de pedagogía. El curso tenía una parte presencial y una parte a distancia virtual a través de CREA2. Ahí conozco CREA2. Conozco CREA2 el año pasado en secundaria y fue un desafío importante el cambio de una modalidad de trabajo de módulo a lo que era CREA2. Pero lo importante creo es que no me sentí solo. La asistencia que tuve fue muy importante y eso me ayudó a poder avanzar. Ya venía hace un par de años donde los resultados no eran buenos, pero los alumnos eran buenos. Frente a ese problema llego prácticamente a la siguiente clase y defino dos proyectos de trabajo, trabajando en plataforma. Y algo bien importante, le dije a ellos, chicos vamos a aprender juntos. Es como compatibilizar la actualidad y los intereses de los estudiantes con esa herramienta que uno tiene al alcance de la mano. En beneficio de la educación, en beneficio de sus tiempos y de los estudiantes en sí. Un desafío al principio, pero una vez que empiezan a agarrarle la mano y empiezan a ver, por ejemplo, las evaluaciones que podía planificar, que las hacía exclusivamente en plataforma, me pasó algo increíble, que te pedían los alumnos que hacer escritos en la plataforma. Yo después me quedaba conversando con ellos y te decían, bueno, sí, es mucho más práctico, veo el resultado enseguida. Un escrito en secundaria se entrega al alumno, se lo recoge y se lo archiva. En cambio, en la plataforma está. Él lo puede leer una vez, lo puede leer dos veces, lo puede compartir con los padres, lo puede reflexionar. Cuando yo estoy usando la plataforma, yo me convierto en tutor. O sea, que es un rol un poquito diferente. Pero a su vez, el compañero, el alumno, adquiere función docente. Interactúa de forma colaborativa, ayuda mutua. Una mediación con su compañero en lo que sería lo didáctico, pero también tecnológico. El agente educativo son, soy, sí, el docente, pero los recursos de la web, los compañeros, todos esos se transforman. Por eso el viejo triángulo de docente, contenido, alumno, se amplía muchísimo con la plataforma. Y la corrección, hay que hablar, que es mucho más simplificado y ágil. Muchas preguntas de manera automática es genial. Las verdaderos o falsos te dejan computar automáticamente. Incluso las múltiples opciones. Eso simplifica mucho. Además, cuando son muchos estudiantes, se tienen muchos grupos. Yo subo el contenido a un grupo y después lo copio a los otros grupos. Entonces, no importa la cantidad de grupos que tengan, yo ya ahí estoy trabajando para todos los grupos en un mismo momento. Para mí, la fortaleza de la plataforma está en que es un elemento en el cual yo puedo potenciar mi clase presencial porque tengo una expansión de aula a través del uso de la plataforma. Lo único que yo creo es que yo creo que dar fotocopias de pictograma en química en blanco y negro ya fue, mandar mensajitos por correo electrónico ya fue. Yo transité un camino pedagógico que no voy a desandar. Porque yo volví a tener alumnos entusiasmados, alumnos comprometidos, alumnos con tareas resueltas. Una vez que comenzás, no hay vuelta atrás. ¡Gracias!